Quise arrancarle a la vida su porqué, quise saber el secreto del mar y el de los pájaros también. Quise encontrar en el silencio la verdad, quise saber el principio desde el final, quise pedirle a la luna que volviera y al sol que no se fuera y quise más. Quise volver de donde nadie volverá jamás, quise llegar atrás del mar, quise buscar a donde nadie encontrará jamás. Y quise conocer a alguien en ningún lugar, en ningún lugar. Quise arrancarle a la muerte su porqué, quise saber dónde vamos después de partir por última vez. Quise encontrar en tu sonrisa la verdad, quise saber dónde empieza y termina el mar. Quise pedirle a una estrella que me diera el amor de una princesa y quise más. Quise volver de donde nadie volverá jamás, quise llegar atrás del mar. Quise buscar a donde nadie encontrará jamás, quise conocer a alguien en ningún lugar. Ahora que sé que el mundo gira y gira sin parar, ahora que sé dónde buscar, dejaré que giren los demás. 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 Queremos de más